¡Buenos titinos! Estamos acá con nuestro compañero Fercho Traslaviña, ingeniero hidráulico, mírenlo ahí, especialista, ¿cuántos años? 40 años en la rama, en la rama, veanlo, Fercho Traslaviña, déjenme mirar ahí, déjenme mirar porque los seguidores quieren mirar qué es lo que está haciendo. Bueno, ahí pueden apreciar, está por allá, 6610, copia, ¿a dónde lo veo? Ahí está, veanlo, 6610, se asoma. Vamos a bajar este cilindro hidráulico de esta FVZ, ¿no? La TT-877. Bueno, estamos ahí con Fercho Traslaviña, estamos acá encima del volteo. Estamos por acá en la UCI de Toma Fuller. Ahí vean, ahí está. Ya tenemos una super brigadier que le estamos haciendo lo mismo. Ahí, vean. Vamos a amarrar por acá la cadena, porque soltamos ya el pasador acá, véanlo ahí. Y el gato no quiere bajar, entonces le vamos a hacer una jiribica, como nosotros hablamos por acá, la jiribica aquella. Le vamos a amarrar una cadena ahí por abajo. Sandy delgado con la diferencial. Lo recoge. Lo va a recoger. Ya en unos segundos les voy a mostrar en la parte de abajo, cómo vamos a hacer el procedimiento. Ya saben, titinos, que acá desde la UCI de Toma Fuller le tenemos la solución para su plato hidráulico, su toma fuerza, su bomba hidráulica. Estén muy pendientes. Titinos. ¿Listo? ¡Ey! ¡Listo! Dele a ver. Voy a colgar ahí, puede ser. Ahí ya lo amarramos, la cadena tal, y le vamos a dar suavemente el lazo que... Con este lazo lo controlamos. Con este lazo lo controlamos para que no tengamos errores. Bueno, Fernando, me voy a ir por la parte de abajo para mostrarle a todos los seguidores, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Ah. 40 años de experiencia nomás. 40 años de experiencia, aquí seguimos labrando en la UCI de Toma Fuller. Muchos perrasazos. Ya saben, titinos. Aquí está el taller. Estamos ahí. Ya les había comentado. Aquí queda el almacén de la UCI de Toma Fuller, vean. Cuéntelo. No se ve. Aquí los seguidores dicen que no se ve. Que se salga a ver quién es. Quién es tal John Díaz. Ahí lo voy a presentar. Cuéntemelo. Sí, señor. Ahí está John Díaz. Asesor de ventas, mirenlo. De la UCI de Toma Fuller. Véngame ahí tantico que me voy a bajar, mi chino. Grabe ahí donde lo que está haciendo Sandy. No se ve. Están creyendo que lo voy a parar. Dale, dale, dale. Dale. Bueno, dale. ¿Dónde están ahí? Ahí viene. Ojo. Espera, espera, espera. Espera. Percho, tiemplelo. Bueno, Titino. Estamos acá con la FBZ. Estamos con Sandy Delgado ahí. ¡Corra! Estamos quitando acá el seguro para sacar este pasador. Ya lo tenemos acá amarrado, vean. Con diferencial arriba. Ahora, estén atentos ahí cómo va a caer este cilindro hidráulico. Ah, fíjalo. Exacto. Creo que tengo que echarle más pulidora. Sí, yo le voy a ver. No, es que a uno le corte un culo. No, no, es que a uno le corte un culo. No, ya hay buen. Te fue. Sí, has picado. Eso lo lector. Exacto. Sí. Técimen. Tocas regresa a los lados. Metemos la tarjeta hacia allá. sí, aquí abajo le vamos a dar ahí, listo el segundo misil del día, segundo misil del día puesto tierra, y el primero cuál fue? el primero fue el de la super brigadier, el más complicado el de la super brigadier, por qué más complicado? estaba el pasador presentando anomalías, entonces tenía demasiado rebado y no quiso salir fácil, pero ya ya todo superado, super brigadier y FBZ, ahí está les voy a mostrar acá miren, por qué se daña la empaquetadura? porque obviamente le cae arena acá y esto como está subiendo y bajando hace mucha fricción y la arena se va a meter en los empaques y por eso es que daña los sellos de este gato, esto es un gato de tres cuerpos, más o menos tiene 7 pulgadas, de 1 40 de ojo a ojo, ahí estamos, vamos a hacerle limpieza, después vamos a quitar unos seguros que tiene acá, soltamos tuercas y vamos a soltar y vamos a mirar los cilindros cómo están puéselos ya, vea, la tierra, miren, rapidito, les voy a mostrar internamente allá, vamos a mostrarle interno allá, cómo se nos ve allá miren cómo tiene viruta, vea, ya hasta tiene un bronce, un pedazo de bronce tiene ahí vea ah titinos, cómo la ve eso, cómo la ve, ah titino, ya saben titinos, miren, estamos haciéndole mantenimiento, cambio de empaquetadura a este gato Parker